De verdad que tenía que darle la sorpresa al profe, ¿me entiendes? De verdad tenía que hacerlo. Créeme que dile así textualmente, ponle este audio que le estoy mandando. Dile al profe que verdaderamente yo no tengo palabras, yo no tengo palabras, profe, yo no tengo palabras para agradecerte. Todo en este cortico tiempo, profe, todo lo que he aprendido de ti, de verdad. Te lo juro de corazón por la vida de mi niño. No hubo una pregunta del encles que yo no me sentara, quizás por eso me tomó tanto tiempo, porque me dijiste así que no me apurara o nada y yo me olvidé el tiempo. No había una pregunta que yo no pensara, que yo no dijera, Tony, ¿qué haría el profe? Tony, ¿qué haría el profe? Tony, ¿qué te enseñó? Te lo juro, profe, que tú estuviste ahí conmigo en cada pregunta, cada pregunta, cada pregunta que yo hice. Yo no veo esto como un triunfo mío, yo lo veo como un triunfo de los dos, profe. Usted puede decir con confianza que usted volvió a ser el encles este día, de corazón. Y no tiene idea cuánto te lo agradezco, cuánto te lo agradezco. De verdad, te lo digo de corazón. Yo hoy soy enfermero y en parte grande de eso, profe, yo te lo debo a ti. Te lo debo a ti y voy a estar agradecido la vida entera por eso, profe. La vida entera voy a estar agradecido por eso. Y te lo juro, desde el mismo viernes que yo llegué, que yo hice la provita de la tarjeta, que yo supe que no, que no, que o sea, que lo que le sale a todo el mundo, ¿eh? Quería decírtelo, pero dije, quiero dar una sorpresa ante los muchachos, quiero dar una sorpresa y se la voy a dar. Pero estaba loco por contártelo, te lo juro, profe. No te imaginas cuánto, 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 cuánto yo te agradezco. Te agradezco tanto, profe, te lo juro, te lo juro, te lo juro. La vela.